Hola, soy Tamara, fundadora de Señor Marqués. Hoy estamos grabando desde la localidad de Pardo, en Madrid. Estamos en el restaurante El Torreón, un entorno idílico, buena comida, buena bebida, instalaciones para hacer celebraciones en grupo, en familia, también mucho para los niños. Y hoy tengo el placer, hemos tenido el placer de compartir comida y ahora esta charla con Marta Pérez, mujer polifacética, un montón de actitudes, pero hoy Marta, si te he pedido que me hagas el favor de estar unos minutos ante la cámara, es porque ante la decisión de adoptar o comprar una mascota, optas por adoptar. Y me gustaría que nos lo explicaras. Bueno, lo primero de todo, gracias al señor Marqués por darme la oportunidad de agradecernos. Gracias a ti por estar, por dedicarnos este tiempo. Fabuloso, o sea que súper agradecidos. Primera pregunta que me surge. Bueno, el por qué adoptar. Y más allá del por qué, que bueno, yo creo que podemos presumir alguna de las respuestas, es si ante la decisión de adoptar y comprar una mascota, si ante esta disyuntiva realmente te lo ha planteado o sí o sí ha sido adoptar, si he oído muchas veces que no se adopta porque hay miedo al carácter del perro o la mascota que quieras adoptar. O sea, al final el pasado que tienen los perros, pues a lo mejor da un poquito de miedo para enterrarlos en la familia. ¿Nos comentas tu experiencia, por favor? Pues sí, yo la verdad es que tengo perro desde hace casi 20 años, 18 si no me falla la memoria, y en las tres ocasiones que he tenido la oportunidad de tener animal ha sido adoptado. ¿Cuál ha sido la decisión? ¿Ha habido miedo o no a adoptar un animal sin saber qué pasado tenía? Pues claramente sí. Yo creo que es algo que todo el mundo se plantea, por qué ese perro ha sido abandonado, sobre todo si no es un perro, porque cuando es un perro cachorro, dos o tres meses no hay ningún problema, entiendo que a todo el mundo le da exactamente igual de donde provenga el animal. Pero ya con más edad, te haces la pregunta, ¿no? Bueno, nosotros, la unidad perra que tenemos, que es un galgo, nos sirvió la oportunidad de comprar otro animal de otra raza, y justo cuando estábamos a punto de hacerlo, decidimos dar un paso atrás y empezar a mirar este tipo de raza. Era una raza que nos apetecía mucho, aun con la duda de dónde vendría y cómo vendría el animal, la asociación que nos permitió hacer la adopción, que me gustaría simplemente darla a conocer, que se llama Siempre Fiel, que se encuentra en Salamanca, es una asociación que lamentablemente tiene infinidad de perros de caza, entre ellos galgos, y nos daba la oportunidad de adoptar galgos de cualquier edad, de hecho, íbamos con la idea de coger una de ellas, y al final nos quedamos con la que tenemos ahora, y se nota prácticamente en el momento de la adopción. Tú cuando conoces al animal, sabes perfectamente si tiene o no tiene miedos, cómo te viene, cómo se acerca, cómo nos acerca el humano, también pedimos que nos mandaran perros con otros animales y demás, y tuvimos claro desde el minuto uno que será la piratería, o sea que no hubo ningún tipo de duda que la adopción es una opción igual de válida que la compra de un animal, pero yo creo que ahora tienes que tener miedo, porque además que se nota en el momento en que no lo conoces, así que yo animo a todo el mundo a que... Una pregunta, Marta. El proceso de adopción es fácil, es tedioso, hay dificultad, es largo, nada, los centros os ponen facilidades, nada, no hay... es facilísimo, o sea, no hay ningún tipo de complicación, el centro te manda... Es verdad que necesita conocer bien dónde va a estar el animal, te pide fotos de la vivienda donde va a vivir, con quién va a vivir, si has tenido o no has tenido animales, entonces hacen pues una pequeña criba, entiendo yo, sobre el adoptante, y luego nada, es un papeleo que firmas directamente en la protectora y ellos encargan de absolutamente todo, de tramitar los papeles con la comunidad que sea, en nuestro caso con la comunidad de Asteleón, y no hubo ningún problema entrarlo luego a la Comunidad de Madrid y hacer el traspaso de papeles de ahí. O sea, nada. Una pregunta, una vez que adoptas, ¿hay seguimiento por parte del centro de adopción? Bueno, cuéntanos un poquito por todo. Sí, sí, ellos, tanto antes como he comentado ahora, como una vez adoptado el animal, te piden fotografías, vídeos, hacen seguimiento vía WhatsApp, llamadas, porque lamentablemente es verdad que, bueno, nosotros somos una familia como cualquier otra, pero también es verdad que hay gente que busca otros fines y la protectora se hace responsable, entrecomillada, de a quién se lo da. Entonces, sí, es verdad que, de hecho, hoy en día siguen haciendo seguimiento del animal. ¿Cuánto tiempo hace que hay? La acogimos hace, va a ser dos años, en el mes de abril, la acogimos en el 22, y desde entonces muy en contacto con ellos. De hecho, como tenemos tan buenas relaciones, es verdad que cuando surge la oportunidad de que tienen lamentablemente sobre animales en el refugio, nos contactan por si estamos interesados en algún otro. O sea, que la relación es muy buena con ellos, ¿no? Corrícteme si me equivoco, vuestra última adopción ha sido Bumbona, una hembra de un galgo español. No conozco las estadísticas, la verdad, pero sé que a nivel de animales que se quedan tirados en la calle, los galgos en España probablemente sean, bueno, uno, precisamente cuando acaban la temporada de las carreras, se ven, y se ven conduces por las carreteras, y hay, alguna vez que he tenido que llamar uno o dos para alertar de galgos, que es una lástima, probablemente sean de las razas que más están en los centros de adopción. ¿Cómo es el carácter de un galgo? Los pros y los contras, que te imagino que no todo es bonito, y además vienen, o sea, quiero decir, muchos de ellos vienen de competir, muchos de ellos vienen de situación de abandono de días, de semanas, en la calle, meses. Sí, pues, la verdad que es una raza que son tranquilos, allá nos avisaron que, por ejemplo, en los paseos no hay ningún problema con el animal, a la hora de sombrarse de una fuerza, son perros con una fuerza grande, ¿no? A la hora de pasear y demás, tiran fuerte, entonces hay que tener, bueno, pues, tira la fuerza. Nada, siempre van a tu lado, el único riesgo que tiene es que te venga un poquito atemorizado, que lo comentaba antes, nosotros, nada más conocerlas, sabíamos que no teníamos ningún tipo de miedo, ni a otros animales, ni al humano, pero sí es verdad que yo me encuentro con otros galgos que tienen mucho miedo al humano, entonces el miedo se puede traducir un poco también en violencia, de alguna forma, en nuestro caso, para nada. El único problema que nos encontramos nada más adoptarla fue el tema de una pequeña ansiedad por separación, hasta me refiero a cuando tú te vas de casa, el perro, pues, hace cosas no deseadas, no tanto con muebles, pero sí, tema de comida, tema de basura, tema de destrozar objetos personales, entonces eso es algo en lo que hay que trabajar y hay que tenerlo claro a la hora de coger una raza de este estilo que, efectivamente, no sabes de dónde viene, pero ha sido abandonado, entonces el perro abandonado, pues, a lo mejor tiene miedo y que se retira, entonces, pues, hay que trabajarlo, y será que la perra ahora está muy bien en casa, es como un cesto, por la mañana, sobre todo, pero también requiere mucho ejercicio, mucho, 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 o sea, es una perra que, de igual que haya ganado mucho calor o mucho frío, que hay que sacarla a correr, y hay que educarla en ello, ¿no? Nosotros lo sacamos, las veces tenemos un parque canino cerca de casa, donde poder sacarla, pero si no lo tienes, hay que educarla para que la perra vaya y vuelva y se desfogue, porque si no, entiendo que es imposible mantener un parro, así en un acaso. Me surten varias dudas, una, cuando la sacáis fuera de casa, más allá del parque canino, que ahí entiendo se queda suelta, ¿podéis soltarla en libre albedrío, en el campo, mira, por ejemplo, un entorno como donde estamos, en el parro, ¿cómo os atreveréis a soltarla? Pues la verdad es que no, ¿por qué? No lo hemos probado nunca, probablemente la perra responda a llamada, porque es verdad que está fenomenal educada y nunca ha tenido interés en irse con otra persona o tal, pero si es verdad que tenemos el miedo de que siga un rastro y no tenemos muy claro cómo va a responder. Entonces, ante eso, nosotros somos cautos y nosotros sí que vemos a galgos que están súper bien educados y responden al dueño, pero nosotros todavía no nos hemos atrevido, como decía, va a hacer dos años con nosotros, no es mucho tiempo, es una perra joven, acaba de hacer tres años, entonces todavía tiene una energía grande, entonces, de momento, no nos atrevemos. No, solamente la sacamos en recinto controlado, que ella se desfuega, aparte, siempre suele encontrarse con los mismos animales, que también hay más galgos, como puedo decirlo, y ella ahí, entrena, por decirlo de algún modo, y en la calle siempre va a dar. Pero bueno, sí, poco a poco. ¿Convivencia de los galgos con otras razas? Perdona, no perros, o sea, en datos, que se convive con un gato en tu casa, tortugas, cuéntanos algo. sin ningún problema, nosotros hemos tenido dos gatos, uno bebé que falleció, lamentablemente, y otro que también otro bebé, en un mes, y al principio sí que nos alertaron que probablemente por su naturaleza, bueno, pues podría hacerle algo al animal, al no entender muy bien qué tipo de animal era, para nada. Una vez he entendido que era un gato, son las dos hembras y juegan fenomenal, o sea, ningún tipo de agresividad ni de, porque cada uno juega de una manera distinta, algo es un animal bastante grande, y la gata todavía es cachorra, tiene seis meses, y ningún tipo de problema. O sea, con un gato tenemos también tortuga, ningún problema, tenemos peces, absolutamente nada. también ha visto a pájaros enjaulados y tampoco, o sea, no es un perro que haga ningún tipo de problema con los animales. Quiero volver al tema de los ratos, porque hay algo ahí que tiene todavía, no os tienes que contar, pero convivencia, sé que tenéis un pequeño en casa, Luisito, y galgos y peques, la fama de los galgos es que son absolutamente adorables en familia, se corrobora. Sí, es verdad que tiene mucha paciencia con el niño, sobre todo, yo creo que en general todos los animales tienen como un doble instinto, ellos diferencian entre niño y adulto, porque ante actitudes que tú tengas con un animal siendo adulto no responden igual que si se lo hace un niño, me pongo en el ejemplo de tirar del rabo, bigotes, nada, como ni un mal gesto, ni un gruñido, ni absolutamente nada, lo único que puede pasar es que alguna vez jugando tiene fuerza, como he dicho antes, queda un zarpazo y a mí me puede hacer daño, pero claro, al niño pues, no se le hace polo, pero vamos, maravilloso. Retomo en la cuestión de antes tenéis una hembra de galgo español, Bombona, por cierto, embajadora de señor Marqués, o sea, de esas fotos guapas, guapas, guapas que veis de galgos, ahí está Bombona, y Bombona además convive con gata en casa. Cuéntanos la convivencia, por favor, y quiero ahondar un poco el tema de los gatos en la familia, ¿no? También no me ha ido al firmes, hay más que adopciones, hay rescates. Sí, la verdad que antes de, como he comentado, hemos tenido dos gatitos este último año, pero es verdad que yo nunca me había planteado el tener un gato, no era un animal que me llamara la atención, pero ahora ya unos 10, 11 años, volviendo del trabajo en un atasco, en plena M30, pues vi que había coches que se separaban del carril izquierdo, no del derecho, sino como que esquivaban algo, pensé que había ocurrido algo en la carretera o haciendo lo que fuera y resultaba un gato. Entonces en ese momento pues cualquiera tiene instinto de no atropello y bueno, pues mi instinto fue de rescato. Entonces pues bajé del coche, cogí al gato, no mentí en el coche y esa gata ha estado con nosotros pues nueve años hasta que la puerta ha caído el año pasado, Entonces, bueno, pues fue como una adopción forzada, por así decirlo, pues una vez que llegó a casa tenía un mes, un mes, la llevamos al veterinario y no sabemos si todavía era lactante o no y ya se quedó con nosotros. Entonces ese fue mi primer contacto con los gatos. Yo también, como he comentado antes, tenía otro perro, el otro perro también adoptado y encima era mezcla entre algunos, lo llaman mestizo, era como entre un labrador y un salchicha, no sabe bien, sin ningún problema para adaptarse a los gatos. Yo no he tenido ningún problema en estas ocasiones y la de ahora, la que tenemos ahora, la que la hemos cogido hace cinco meses, vino con un mesecito, nació en un corral de gallinas, también adoptada y es de raza casi siamesa, dicen que ya no quedan criaderos de siamesa en España, no hay ninguno, pero esta debe ser mezcla entre siamesa y otra cosa y también encantados. Como cachorrates, tiene sus más y sus menos, pero ahí estamos. Así que una convivencia buenísima entre perros y gatos, que la gente se anime porque yo creo que el truco está en que el gato, creo yo, que el gato entre de cachorro, porque yo creo que el perro es más amoldable a que un gato mayor se encuentre con un perro, creo yo. Pero mi experiencia siempre ha sido así, perro adulto, gato cachorro. Germana, pobre Marra, que te voy a votar. Muchísimas gracias por la charla, nos has contado un poquito cómo funciona el mundo de la adopción, sobre todo, o sea, tú le quitas importancia, pero ese día del año 30 cuando la gente bordeaba algo que podía ser un obstáculo, la gente lo bordeaba. Tú te paraste y metiste a ese gatito en tu coche y te lo llevaste a formar parte de su familia. Esto no lo hace todo el mundo, o sea que, chaco, ojalá, la gente que no os veáis, ojalá, un beal ejemplo y haya más marcas en la vida. Yo os animo a todos a que adoptéis independientemente de la raza porque yo creo que todo va con el animal. Yo creo que eso tiene que, hay que verle y decir, este animal es para mí, yo soy para él. Creo que tiene que ser una confianza mutua entre humano y animal. Y luego todo es fácil, todo es tan fácil o tan difícil como tú lo quieras hacer pero al final si hay amor y respeto entre ambos todo es posible. Se forma una familia. Efectivamente. Gracias, Martín. Nada, gracias por la oportunidad. Gracias, chicos, por estar ahí. Gracias, Martín.